Un nuevo cargamento de vacunas contra el COVID-19 con casi 6.000 dosis llegó esta mañana al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Las vacunas arribaron a las 9 de la mañana provenientes de Bélgica y con una escala en Cincinnati, Estados Unidos. A su arribo, eran esperadas por el director general del IMSS, Zoe Robledo, quien señaló que con estas vacunas se le pondrá el refuerzo a médicos, enfermeras, laboratoristas y demás personal de salud. Un total de 5.850 vacunas. Son 1.950 para el estado de Nuevo León y 3.900 para Coahuila. Estos dos estados, que fueron los que iniciaron junto con la Ciudad de México, junto con el Estado de México y Querétaro, los primeros momentos de la vacunación desde finales de diciembre ya han recibido y aplicado un total de 35 mil 885 vacunas, 19 mil 300 en Coahuila y 16 mil 500 en Nuevo León. Las que llegan ahora, señor presidente, son para las segundas dosis, las más inmediatas para el personal de salud, que fue el primero en vacunarse en ambos estados. Estos son médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, laboratoristas, radiólogos, inaloterapeutas, camilleros, conductores de ambulancias, técnicos de alimentos, personal de higiene y limpieza, en fin, todo el equipo que opera y atiende directamente a los pacientes COVID en las unidades hospitalarias. De estas, mil 950 vacunas serán distribuidas en Monterrey y 3 mil 900 en Saltillo. Además, se informó que Nuevo León recibirá 13 mil 650 vacunas contra el COVID-19 del cargamento semanal enviado por Pfizer, según el plan de distribución presentado por el gobierno federal.